muy buenos días qué tal cómo estáis bienvenidos mirar qué pelo llevo por la mañana me voy a quitar esto bueno nos vamos camino de take off son las 7 de la mañana la verdad que tengo mucho sueño pero soy una persona de madrugar y hoy tenemos noticias frescas voy a poner aquí a ver si esto se aguanta adiós no veas qué gusto da ir a las 7 de la mañana por barcelona en comparación a las ocho y media hay una diferencia brutal tengo muchas muchas ganas de abrir esa tabla hace muchísimo tiempo que la esperábamos mirad cómo mola esta botella de agua está brutal en 10 minutos estamos en el almacén y vamos a abrir la caja bueno bueno ya estamos llegando estamos llegando a la zona cero mira mira hasta aquí al fondo y tenemos el foil vamos a sacarlo afuera que no se ve nada pero hasta aquí light board mira qué pequeña es la caja y pasajeros al tren ahora sí aquí está la caja mira 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 es muy 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 pequeña flight board ultra silver pues nada vamos a abrir pues aquí está la tabla más pequeña de flight board completamente nueva acabada de llegar la tabla más pequeña de Мосvar es súper pequeña chavales ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasada! ¡Qué locura! Bueno, nos hemos dado cuenta de una cosita y es que nos faltan los famosos straps que aquí no están. Así que de momento no hay straps vamos a llamar a Flyboard y a preguntar dónde están si es que están aquí pero bueno, vamos a ver la tabla y luego a arreglarmos la del strap. Aquí tenemos el culito de la tabla tenemos aquí creo que esto es para poner un leash por si te caes, pues que no se te vaya la tabla o eso parece esto no estaba en las anteriores tablas es algo nuevo y en las versiones más grandes tampoco lo llevan la verdad que el color es brutal está muy, muy, muy bien acabado aquí tenemos el tema de los LEDs de la versión 2 que podremos comprobar la conectividad y la batería las nuevas hebillas de cierre bastante más resistentes que las anteriores sin mejor acabadas aquí tenemos el logo de Flyboard Ultra mirad el carbono a la luz del día qué bonito es Flyboard lo tenemos impreso en el grip porque como no hay tabla pues han puesto el logo aquí y en teoría aquí es donde van los straps que aún no nos han llegado hemos llamado a Flyboard y nos comentan que vienen aparte así que bueno tendremos que esperar un poquito más para poder montar los straps pero sí, ya estamos viendo la tabla y la parte la cera también ha cambiado un poquito y ahora es un color brillante antes era mate mira, se me ven las patas aquí muy, muy, muy bien acabado muy bonita vamos a abrir la parte de la batería ojito, eh bueno, todo igual que un Flyboard normal tenemos aquí el seguro este que sirve para para encajar la batería y que no se mueva que esto tampoco lo llevaban las versiones anteriores vamos a montarla y a ver qué tal queda con el foil y vamos a proceder a abrir aquí el foil V2 si os compráis uno y abrís con el cúter abridlo de lado porque si no vais a rajar la la bolsa la bolsa de dentro y no mola nada así que veis si pasáis el cúter así pues lo hacéis un tajo y no os tiene ninguna gracia mirad aquí tenemos los dos únicos cables y los LEDs traseros que indican que es una versión 2 como también la parte esta del fusilaje que es diferente antes era cuadrado y ahora pues es un triángulo mira aquí está es una broma chaval y vamos a empezar y vamos a empezar a montar aquí dentro tenemos todas las herramientas que hacen falta para montar el foil esta caja es la que encontraréis dentro de la caja del mástil tenéis una goma de recambio el mando con su plastiquito que no lo vamos a quitar aún el teflón para ponerlo en los tornillos y que no se solidifique con la sal y así los podréis sacar de forma fácil el cargador y todos los tornillos que necesitamos para collar las alas el mástil y las diferentes cositas que tampoco son muchas aquí tenemos la inclinación del estabilizador que esto ya lo hablaremos cuando hablaremos de las alas porque bueno hay muchos números y cada uno de ellos es diferente y la verdad que hay mucho cambio de un número a otro así que ya lo explicaremos el otro que hoy hablamos de la ultra y si os interesa pues me lo decís y os explico la diferencia entre las inclinaciones estos son los tornillos que van al mástil vale estos son los cuatro tornillos que van al mástil los sacamos de la bolsita recordad que si vais a dejar el mástil montado es mejor ponerle teflón en este caso lo vamos a montar y lo vamos a volver a desmontar así que no le vamos a colocar teflón porque no hace falta pero si le vais a dar muchos usos sin desmontar mejor colocar el teflón pero no se lo quiero colocar porque no la vamos a meter en el agua ni siquiera hoy no está el mar muy mal así que esto viene incluido y con esta llave montáis todo el foil o sea no necesitáis compraros ninguna herramienta lo que sé que tenéis que tener cuidado es de apretar los tornillos no pasaros o sea apretar en la justa medida tenéis la presión que hay que poner los tornillos en las instrucciones podéis compraros una llave para medirlo pero bueno si tienes un poco de tacto lo puedes hacer sin problema sin la llave las alas vamos a montar un flyer el flyer wing aquí lo tenéis y vamos a montar un estabilizador normal y corriente el de siempre vale para montar el flyer wing tornillos flyer wing estos tenéis dos si montáis el cruiser el cruiser si montáis el flyer el flyer tenéis dos de estas y dos de estas de repuesto hay que colocar estos de aquí que son un pelín más cortos y con mucho cuidado sin pasarse apretándolo justo y antes de usar siempre hay que comprobar estos tornillos que estén todos bien ahora viene la parte divertida que este es nuevo es diferente el fusilaje y el estabilizador estos tres tornillos son los necesarios para meter esto y para meter la ala trasera aquí con el número dos que me lo he guardado por aquí aquí está con el plastiquito este que le da la inclinación a la ala trasera cuando se monta esto hay que hacer fuerza mirad aquí hay una junta no sé si la veis entonces cuando se mete esto hay que hacer un poco de fuerza porque si no no chafáis la junta el tornillo no va a encajar o sea que tenéis que hacer fuerza hacia adelante mientras ponéis el tornillo me acabo de encontrar una mejora de la versión 2 que yo no lo sabía que es que los tornillos de atrás el fusilaje y las dos de las alas son exactamente el mismo tornillo o sea son del mismo tamaño antes eran tres tornillos distintos ahora tenemos el mismo tornillo para los dos eso está muy bien veis aquí hay que hacer fuerza no os asustéis esperad que dejo esto aquí casi casi a lo mejor necesitaréis ayuda la primera vez I need help I need help no la sé meter bien solo la primera vez hay que hacer tanta fuerza luego ya es mucho más fácil pero cuando son nuevos ya gira ya gira dale dale a la manivela perfecto el plasticucho de la inclinación de la ala aquí muy importante no podréis montar el estabilizador sin esto y luego ya le quitamos de cóndom y esto va así las puntas hacia abajo aquí si veis tiene un hueco para el tornillo para que quede escondido vale está avellanado entonces eso siempre es lo que va hacia arriba donde collamos el tornillo algunas personas las he visto montar las alas así vale que no pasa nada pero hay que tenerlo en cuenta porque lo importante es montarlo bien porque si lo montamos mal mal vamos es cojonudo que lleven el mismo tornillo la verdad es una pasada menos problemas y más alegrías ole bueno ya lo tenemos todo montado las alas con el foil y con la mini tabla y damos la bienvenida a ese ampiero que acaba de llegar en primera posición con el patinete Xiaomi bueno vamos a ver que tal es la tabla la vamos a poner de pie cuando la pongáis de pie ponerle las fundas que es mucho mejor para proteger las alitas vamos a abrir la batería vamos a abrir la batería sayonara babies ¡Peace!